¿Qué tal? Somos amigos de Tipo 3 Y vamos a enviar este bonito tema que se llama No vale la pena Aquí mi compa Paco, detrás de la cámara Mi compa de gran ingeniería, compadre Suena más o menos así Cuanta amargura traigo aquí dentro del pecho La neta te pasaste, nunca imaginé que me hicieras todo esto Tiraste a la basura mi mordor y amor de todos mis sentimientos Si antes te hablaba, pues créeme que ahora te odio y te desprecio Y como dicen que de amor nadie se amará Saldrá adelante pero pagarás por esto Tú vas a rogar lágrimas de arrepentimiento Vas a sentir que mueres cuando te haga falta y en muy poco tiempo Tú vendrás a rogarme que vuelva contigo y olvide todo esto Pero esto no es tan fácil como tú lo piensas Solo estás creyendo No tengo la intención de volver a tu lado Me has hecho mucho daño y no pienso seguir más el tiempo perdiendo No vale la pena De bailarte la madre, decirte mil cosas que en verdad te duelan No quiero asumar cari, me quiero que te largues y que nunca vuelvas Evítame la pena de mándate de algo y mándate a la verga No vale la pena Para mí ya no existe, no es punto y aparente para mí esta maneta No pienso en amargarme bien, no más no quedes hermosas y buenas Y que me veas feliz gozando en sus brazos y suerte ese llanto Será mi recompensa No vale la pena De bailarte la madre, decirte mil cosas que en verdad te duelan No quiero asumar cari, me quiero que te largues y que nunca vuelvas Evítame la pena de mándate de algo y mándate a la verga No vale la pena Para mí ya no existe, no es punto y aparente para mí esta maneta No pienso en amargarme bien, no más mujeres hermosas y buenas Y que me veas feliz gozando en sus brazos y suerte ese llanto Será mi recompensa No vale la pena de mí esta maneta No vale la pena de más